Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo viernes para ti. Te saluda Mirari Medina. El negociador para el día de hoy se titula Una vida por otra. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 1513 En una compilación de biografías universales, se relata la historia de dos grandes amigos y filósofos pitagóricos, Damon y Fintias que vivieron en Siracusa, Cilicia bajo el reino de Dionisio el Tirano, en el siglo IV a.C. Según la historia, Fintias fue condenado a muerte por haber sido acusado de conspirar contra Dionisio. No obstante, pidió ser dejado temporalmente en libertad para poner en orden sus asuntos, Mientras tanto, Damon quedaría preso en garantía hasta su retorno. Como el rey no podía concebir que alguno expusiera su vida en lugar de otro, les advirtió que, en el caso de no comparecer al momento de la ejecución de la sentencia, el garante debería morir por el culpable. A pesar de las burlas recibidas, Damon estuvo de acuerdo en comprometer su vida, aun si no quedara libre de manera oportuna. Para sorpresa de todos, unos pocos minutos antes de que se cumpliera el plazo para la ejecución, apareció Fintias, como lo había prometido. Ante la magna prueba de afecto y lealtad, el rey Dionisio perdonó a ambos, suplicándoles que le permitieran participar de tan noble amistad. De la misma manera, una sola sentencia recae sobre cada pecador, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todo aquel que ha cometido pecado, debería, según esta ley, morir. Robo, adulterio, codicia, mentira y engaño, deshonra a los padres o desprecio a Dios, son algunos de los antecedentes dignos de la pena máxima. A su debido tiempo, la ley exigirá su cumplimiento, y sin demor alguna la sentencia se ejecutará. ¿Quién podrá reemplazarnos como nuestro garante? ¿Qué inocente amigo pondría su vida en nuestro lugar? ¿Cómo salir finalmente en libertad? La Biblia enseña que hay un amigo dispuesto a ayudarnos. El mismo Rey del Cielo ofreció su vida para ocupar nuestro lugar. Sin importar la magnitud del pecado, desea ser el garante de todos los que lo acepten, dispuesto a comprometer su vida con tal de vernos en libertad. Querido lector, el día del juicio se acerca para todos. No obstante, tenemos en Cristo al más grande amigo, dispuesto a morir a cambio de nuestra libertad. No tendremos que volver a pagar nuestras culpas. Viviendo con él cada día, saldremos libres en el día final. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!